Ingeniero Junto Cejas, sabemos que usted tiene cerca de 32 años acá en la Universidad Nacional de Trujillo. Durante este tiempo usted ha visto pasar muchas promociones. Así es, sí. Y sobre todo, ¿en qué áreas ha visto estas promociones resaltar? Bueno, desde el año 92 estoy trabajando para ingeniería industrial. Antes trabajé para ingeniería mecánica. Desde el año 92 me he sentido muy a gusto, como se dice, trabajar para este cuela. Por supuesto para mecánica también, pero ya desde ese año hasta la fecha he visto efectivamente salir muchas promociones de ingenieros industriales. Ahora, lo interesante de ingeniería industrial es que es un campo muy amplio, donde puedes ver ingenieros industriales desde funcionarios en bancos, en instituciones crediticias, financieras. También ves en planta, como jefe de planta, los ves en mantenimiento, en gestión de mantenimiento. Asimismo también ellos, muchos de ellos dedicados al diseño, al diseño de productos, por ejemplo. Y gran parte de ellos también es parte de su formación, trabajan en áreas como logística, marketing, relaciones humanas. Y eso los hace que, al menos dentro de lo poco de vacantes que hay en el mercado nacional, todavía tienen, digamos, trabajo estos jóvenes. Los alumnos somos un poco ingratos con los profesores. Digo, somos porque no recordamos, hay veces no olvidamos a quienes nos enseñaron. ¿Usted tiene un contacto con esos alumnos? Por supuesto que sí, por supuesto. Uno de ellos he querido traerlos al salón de clase porque a veces el estudiante, y yo lo comprendo, ¿no? A veces el estudiante le gusta, como a que a mí también, por ejemplo, en mi rama, le gustan ciertos temas de la ingeniería, en este caso. Y que a veces no necesariamente son lo que uno dicta, ¿no? No todos los cursos son agradables. En mi caso yo soy ingeniero químico. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la cuestión de la electrónica, de átomos, esa cuestión. Más bien, pues, voy por el lado de los procesos. Por eso que los comprendo. Pero tengo el gusto de tener egresados que han, en temas que están relacionados con lo que yo dicto, les ha ido muy bien. Uno de ellos está por Brasil, de una central de fabricación de turbinas, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría están en temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional, medio ambiente, etcétera, ¿no? Es importante, mire, decirlo hasta dónde llegan estos jóvenes egresados. Bueno, algunos ya no son muy jóvenes. Que el tesista, el actual jefe de la casa de monedas donde se fabrican las monedas es un ingeniero industrial, La Torre. Él es ingeniero industrial de esta universidad, ¿sí? Mi asesorado, mejor dicho, porque alumno, él creo que estudió en el mismo tiempo que yo, porque ya es medio madurito, pero vino a recibir su título, lo hizo muy bien y nos explicó y trajo justamente como tema lo relacionado a la fabricación de monedas. Miren, la fabricación de monedas es un tema más desligado a la metalurgia, al procesado de metales, pero ahí había un ingeniero industrial. Ahora, mucho se dice que la teoría no va con las prácticas, porque cuando uno ya está realmente en el campo, casi la teoría no nos ayuda mucho, sino que la práctica por los tipos de cambio de movimiento y la rapidez de lo que uno tiene que hacer. Bueno, mira, le voy a decir, en cierto modo yo tengo una filosofía que no es propia, por supuesto, pero digo, la práctica es ciega si no está iluminada por la teoría. Pero la teoría también es una fantasía si no es corroborada por la realidad, de tal manera que ambas van de la mano. Por ejemplo, un ingeniero se le dice práctico cuando trabaja en una empresa, porque está al contacto de máquinas, personal, gente, etc. Sin embargo, lo que más necesita ahí es a veces la teoría, para salir, digamos, de algunos tipos de problemas que se puedan encontrar. Y en ese entonces es más difícil, porque ahí ya no se tiene a un docente, a otros docentes, a otros colegas, la literatura a la mano. Entonces, yo pienso que es cierto, no debe ser la formación netamente teórica. Es por eso que en este curso, muchos de ellos están haciendo un trabajo práctico que va a la teoría. En este caso, por ejemplo, resalto varios trabajos, pero dentro de ellos, por ejemplo, hay uno de talco de arroz. Ellos lo están haciendo experimental. Hay otros que lo están haciendo, por ejemplo, harina de lúcuma. Han hecho sus gastos y, bueno, se justifican porque lo están haciendo real y van a llevar una muestra. Nosotros tenemos planteado o planificado entrar a una especie de feria de ciencias para resaltar, porque a veces el estudiante de ingeniería en general somos un poco, entre comillas, humildes. No queremos, digamos, hacer mucho marqueteo, pero eso es malo también, porque muchas universidades, no tengo nada contra ellas, las particulares, más es marqueteo. Acá el estudiante, digamos, no saca a la luz las cosas que hace, los trabajos que realiza. Entonces, en esta oportunidad, como ya lo hemos hecho anteriormente, lo vamos a hacer. Por eso que usted siempre realza que los alumnos hagan proyectos en diseño. Sí, sí, en el caso de este curso, pero en el caso también de otros cursos como procesos que enseño, efectivamente ellos visitan, hacen trabajos prácticos, ¿no? O sea, al menos como soy un profesor que antes de ser docente trabajaba en la industria, entonces tengo cierta, digamos, cercanía con lo real, con lo práctico, ¿no? Porque sí es cierto, cuando el egresado sale y es netamente teórica su formación, o sea, es un mundo diferente. Entonces, ahí es donde comienza a sufrir. Pero cuando me preguntó usted si es que tenía contacto, bueno, en mi caso, no han sido tan, digamos, sí me han visitado. Los primeros años. Pero a veces es por sus cuestiones de trabajo, ¿no? El trabajo, digamos, se estresa y poco deja para hacer vida social. Pero yo estoy seguro que al estudiante, porque yo también he sido alumno, siempre les tengo, digamos, en la mente a nuestros docentes, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, usted dice que empezó la docencia casi en los noventa, estamos hace veinte años, ¿cómo ha evolucionado la tecnología dentro de la universidad y dentro de su trabajo? Mira, quiero resaltar que Ingeniería Industrial, al menos, que es la que conozco, además no digo que no lo han hecho porque no desconozco, pero Ingeniería Industrial tiene de bueno que con sus autoridades, jefe de departamento, director, etcétera, han ido cambiando los llamados, este, la currícula. Y la currícula cambia de acuerdo a las necesidades del mercado. Lo que se enseñaba antes ya no es lo mismo de ahora. Hoy, este, al menos Industrial, en poco tiempo ya ha venido cambiando varias veces su currícula. Y muchas de esas se hacen en base a los requerimientos de las empresas del mercado que hay, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el curso de Diseño de Plantas no se llevaba por el año 92, por ejemplo. O sea, ingenieros industriales de esos tiempos no llegaron a llevar este curso, pero ya desde el noventa y tanto, ya no recuerdo esa fecha, este curso se ha incluido, ¿no? Lo bueno de este curso es que al estudiante le hace aplicar todos sus conocimientos que ha recibido, incluso desde los primeros ciclos hasta el último. Quiere decir que para diseñar una planta, o sea, una fábrica, requiere el estudiante conocer incluso materiales, qué materiales están hechos en la fábrica, qué materiales se emplean, conocer evaluación económica, cómo se saca un costo de un producto. Se tiene que conocer acerca de la termodinámica, porque se emplea una fábrica de energía, ingeniería eléctrica, que es otro curso que también es nuevo, se evolucionó. Entonces, este curso yo considero que viene a ser como un examen total de lo que en mis tiempos tomaban. Cuando uno se iba a recibir, te tomaban un examen de toda tu carrera, ¿no? Y entonces, este curso es algo así. Ahora, actualmente pues las máquinas también son más modernas, ya usan tecnología computarizada. Así es. Antes no, pues antes era pura petróleo, más mano humana. En estos tiempos ya no. ¿Esto también se les enseña a los alumnos que hay que entrar a la tecnología? Por supuesto. O sea, mire, se da el caso. Quién sabe ya puede pensarse que uno se está echando flores a la escuela. Pero no, le digo la verdad. La mayoría de docentes, que somos algunos maduritos, hemos seguido estudiando, ¿no? Yo tengo el grado de doctor y si tengo entendido que va a haber un postdoctorado, ahí estaré. A pesar de que ya no soy joven. Pues, en la escuela de los 23 profesores nadie se ha quedado como ingeniero. La mayoría ya están, si no son ya doctores, ¿no? Entonces, eso significa que estamos a la vanguardia. Ya nos estamos, digamos, capacitando de acuerdo al avance de la tecnología. Incluso en el curso de diseño de plantas, y esta es la parte para ellos un poco fastidiosa, por decirlo así, difícil. Es que incluimos que las máquinas sean con control automático, ¿no? O sea, no estamos con las maquinitas que funcionaban con pedal en ese tiempo, ¿no? En mis tiempos, por decir. Con decirle, en mi tiempo, mire cuánto ha cambiado. En mi tiempo usábamos una regla de cálculo que teníamos que ser expertos en, mentalmente, en sacar la cuenta. Porque era, digamos, cálculos muy grandes que nosotros teníamos que tener una capacidad de retención de memoria para saber qué número estamos guardando. Hoy, en la actualidad, hay computadoras hasta de bolsillo que ahorra tiempo. Pues, ¿no? Ya antes era todo un examen durado cuatro o cinco horas, pero no era tanto por la dificultad del tema mismo, sino porque estamos con ese plan de estar moviendo esa reglita, ¿no? Entonces, al menos el estudiante no se queda, tampoco él por su parte, no se queda atrás, ¿no? Él se culturiza y eso me parece muy bien porque obliga a que al profesor también se capacite, pues, ¿no? Háblenos de la feria que va a haber, la feria de investigación, tecnológica, de proyectos y diseños en los próximos días. Bueno, miren, estoy muy entusiasmado. E incluso a una institución donde da, digamos, diplomados. Un diplomado es casi como un posgrado. Bueno, le he solicitado tres becas y se las voy a dar a los mejores trabajos. Aquellos trabajos que sean los mejores. Ese es una buena cosa porque un diplomado vale, pues, como 700 soles. Entonces, es un ahorro para el estudiante, ¿no? Y segundo, he conversado con el señor decano que es una persona muy entusiasmada en la investigación. Él es un investigador. Me refiero al profesor Donato Carnaz. Él ha prometido, al menos, por ahora, le vamos a sacar unos diplomas muy bonitos para el estudiante. Por supuesto, diplomas se dan mejor trabajo, ¿no? De tal manera que muchos de ellos se han sensibilizado, por decir, los estudiantes y están, digamos, haciendo buen trabajo. Por ejemplo, he mencionado algunos, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen mucho que ver con la solución de problemas de la región. Por ejemplo, la ñuña, el chocho. Cosas que a veces solamente lo consumimos de manera artesanal. Acostumbramos a ver a una señora con su baldecito, con su chocho. Pero el chocho tiene un valor nutritivo alto. Entonces, se le está haciendo una especie de fábrica, empresa, como para que sea comercializado ese tipo de producto, ¿no? Hay muchos productos buenos que, si no los he mencionado, no son porque son malos, sino porque son varios que ya no los recuerdo. Pero lo que sí se va a hacer esa feria es 100%. Es más, todavía, la feria va a ser parte del examen. De tal manera que el que va a calificar, entre comillas, es a los visitantes. Y las entrevistas que hagan, yo voy a estar asistiendo, vamos a decir, el señor decano, es una persona muy entusiasta. Él va caminando por cada estante y él da su opinión y yo tomo nota. Porque este ingeniero sí es bien preguntón, entonces les hace preguntas, lo contesta muy bien. Entonces, yo voy a ir calificando muy disimuladamente, de tal manera que a la final le digo, este trabajo ha ganado. Tiene el premio que se les ha dicho y también, digamos, una buena nota, que también es un buen premio, pero forma parte de su hoja de vida del estudiante. ¿Cuándo empieza esa feria? Cuando termina el ciclo. O sea, el máximo día es el 23, ¿no? El lunes 23. Entonces, este... ¿Cuántos días es? No, es un día nada más porque como vamos a subvencionar los estantes, eso ya no tenemos tampoco para gastar mucho. Pero con un día es suficiente, ojalá que acudan, digamos, personas que les interese saber principalmente lo que se hace, ¿no? Miren, lo más importante es que estamos tratando de hacer un proyecto real. Porque como usted lo dijo al principio, habrá muchos proyectos que arrojan unas rentabilidades enormes, entonces algún empresario se entusiasma y a las finales es algo parte mentira. No que lo haya hecho a drede el estudiante, sino que lo ha hecho por desconocimiento. Pero en este caso lo que hacemos es tratar de que sea real, así no sea rentable, porque lo ideal es saber hacer una fábrica y si no es rentable, pues no se llevará a cabo en la realidad, ¿no? Así es. Ese es el asunto. Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, les agradezco infinitamente que se hayan preocupado de divulgar algo importantísimo que al estudiante le hace, digamos, que se esmere, ¿no? Porque sabe que de alguna manera es retribuido, ¿no? Muy agradecido.